Ay, qué rico es 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 Qué rico es Baila la música mía Pero qué rico es La música deja venir a ver Pero qué rico es Oye, a mí me gusta Como a mí me gusta Pero qué rico es Como a mí me gusta Como lo tocan ustedes Pero qué rico es Con sentimiento Y mucho sabor Pero qué rico es Sabroso Como una guionta de pasteles Pero qué rico es Cabaneo Pero qué rico es Quintirín, quirí, quirí, quirí Aé, 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 aé mamá Pero qué rico es A mí, a mí me gusta Cha, 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 mamá Pero qué rico es Ay, a mí me gustan Los ritmos caribeños Pero qué rico es Cha, cha, cha y son Salsa sabrosa Oye, la música es vida Toda la música caribeña Bachateame Bachateame Bachanqueame Bachanqueame Saseame Saseándome Cha, cha, cha Chándome, mamá Cha, cha, chándome, mamá Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Gracias.